¿Qué es el Plan Ceibal? Uno de los roles principales del Plan Ceibal ha sido transformar privilegios en derechos. En el año 2007, tener internet y tener una computadora o un dispositivo era un privilegio. Solo lo tenían un porcentaje muy pequeño de los niños de este país. Hoy en día lo tienen todos. En la edad de 6 a 20 años, todo el mundo tiene acceso a dispositivos electrónicos y a internet. Y con eso tiene derecho al acceso. Esa transformación de privilegios en derechos es profunda porque hace que una política que podía ser de un gobierno, pase a ser una política de Estado. Hay muchas actividades de este estilo que hemos realizado en los últimos 10 años y que seguiremos realizando. Cuando los jóvenes que van a competir a un torneo internacional en Estados Unidos de robótica y ganan, no estamos hablando de que ganó uno u otro. Ganó una forma de hacer las cosas, que es trabajar en base a proyectos. Es enfocar un problema y que los estudiantes en un desafío transformen la forma que venían estudiando en una forma distinta. Lograr que puedan mezclar elementos de química, física, biología y a través de un robot encontrar la solución a una bacteria que había que erradicar en la tierra del pueblo donde estaban viviendo. Tener libros, leer libros, tener material educativo siempre fue un sueño y una aspiración de Turuguay. En el pasado, los libros eran parte de lo que el sistema entregaba a los estudiantes. Eso dejó de hacerse por muchos años hasta que desde el Plan Ceibal logramos que todos los estudiantes de educación primaria y media tengan acceso a los textos y a los libros de lectura que necesitan para estudiar. Nuevamente acá, lo que hemos conquistado es equidad. Lo que era antes un beneficio o un privilegio de pocos pasó a ser algo de toda la población. Aprender inglés es una obligación. Tener que todos los estudiantes de primaria puedan aprender inglés es fundamental. Antes no se podía hacer porque faltaban suficientes docentes. Hoy en día, en el trabajo conjunto de primaria y el Plan Ceibal hemos logrado que el 95% de los niños, cuarto, quinto y sexto de educación pública estén aprendiendo inglés a niveles internacionales. Una de las transformaciones más profundas de los últimos años y de los próximos años es que Uruguay va a ser un país totalmente digital. Vamos a poder hacer los trámites en línea, vamos a poder hacer una cantidad de actividades. Pero al decidir eso, había que resolver el problema de cómo vamos a enfrentar a los adultos mayores ante ese desafío. El Plan Invitapitá le entrega una tablet a cada jubilado. ¿Para qué le entregamos esa tablet? Para que esté integrado a este mundo digital que vivimos. Para que pueda hacer exactamente lo mismo que hacen los jóvenes, los niños y los adultos. Para que pueda tener redes sociales, para que pueda leer las noticias, para que pueda escuchar radio, para que pueda sacarse fotos, para que se saque una selfie con sus nietos. ¿Y cuál es la mejor parte de ellos? Que abre un camino de diálogo de padres, hijos y nietos porque todos sabemos perfectamente que los mejores docentes de los adultos mayores son sus hijos y sus nietos.